y tú me haciendo que duda y no sale ese cristalito roto yo sentí como crujía antes de caerse a suelo ya sabía que se rompía está parpadeando la luz del descansillo una voz de la escalera alguien cruzando el casillo malamente 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 se ha puesto la noche rara me salió luna y estrella me lo dijo esa gitana mejor no salí a verla sueño que estoy andando por un puente que la acera cuanto más quiero cruzarlo me hace movita en balea malamente así sí malamente 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 aunque no esté bonita la noche a un divé malamente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!